Este domingo a las 20 y 30 te invitamos a conocer con otros ojos toda la gente que hace día a día el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Al Vilela llegan chicos de toda la región. ¿Entraste alguna vez? Hoy, con otros ojos, entramos al Vilela. Otros ojos, este domingo a las 20 y 30 por Canal 3.